El ojo ese Dígalo, a él Es igual, viste que hace igual Es igual, es tremendo Estás igual No es igual a vos No, no la rilla Canta, canta, canta Ay, la tía, la tía Canta, canta, canta Baila, baila, baila Como la tía, la realidad ¿Sí? Lo voy a subir a YouTube